Hola compañeros, vamos a realizar la tercera etapa, a ver qué tal se nos da, a ver si la terminamos, plegamos, pero tenemos juego a la lici, seguiremos contando, hasta luego. Hostia, a ti te conozco yo. Eh, que tal? Que tal? Estos cojones ya, es la tercera. Ya, ya, si hoy es pasando hoy ya está hecho todo. Ya no me he puesto abajo. Eso espero. Me he puesto abajo a partir del 80, no pasa nada. Bueno. Tira despacito. Si, si, tu bien? Si, si, muy bien. El compañero se ha caído. Vale, pero sale o no? No, no, se ha retirado, se ha retirado, se ha caído en el primer día. Vale. Tengo un buen castañaco. Partió casco, saludo. No lo subiré. Tengo el millón y lo tengo que subir. Muy bien. Venga, a darle. Hasta luego. Voy con ellos, voy con ellos. Voy con ellos. Bueno, compañeros. Ahí tenemos la subida más chunga. A ver, si empieza ya la bajada y a disfrutarla porque la subida ha sido dura, dura. Vamos. Paisajes. Aquí un compañero Rafa, de Sevilla. Que nos hemos tomado una caja con la fría. Verdad que no ve. No hay que ser padre, eh? Qué majo sol. Un poco atrás de... Ahí, ahí. Venga, a ver, compañeros. Venga, a ver, compañero. Tanca, te quiero ver. ¿Venga, a ver? Venga, a ver. Venga, a ver. No hay que ser padre. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga. Venga, a ver. Venga. Venga, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pensáis de la última subida? ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan unos 15 kilómetros, estamos enojando por carretera, las perras están tostadas, ¿no? Lo siguiente... El estómago, así, así... Así que bueno... Pero la cosa está... Fina Filipina... Por aquí, ¿no? Y nada... Pensaba que estaría más hecho caldo, las cosas van bien, a ver si terminamos... ¡Hasta luego! ¿Qué dijo el balancea? Aquí está el rojo dejando caña... ¡Ahí, ahí! ¡Sí! Señores... A ver lo de mañana, ¿qué tal? ¡Venga! ¡Muy bien ese grupo! ¡Juntos! ¡Vamos! Llegan juntos... José Manuel, Gago... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!